La verdad es una operación quirúrgica que no es tuyo Ya está, ya está Una canción triste pero que lo odia ¿Por qué te quedas en mi puerta? ¿Por qué te quedas en mi puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar Donde todos han descarrilado ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué Te quedas en mi puerta ¿Por qué te quedas en mi puerta? No sé por qué Vas hacia ese lugar Donde todos han descarrilado ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!